En torno a la una y media de la madrugada se declaró este incendio por causas que hasta el momento se desconocen, pero que está resultando muy complicado de apagar. Está totalmente la nave enganchada por el fuego y estamos desde bien pronto de esta mañana ya sacando todo el material que hay dentro, que ha sido afectado por el incendio. No ha habido que lamentar pérdidas humanas, aunque tres personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia, por crisis de ansiedad, así como una persona por pequeñas quemaduras. La maquinaria agrícola ha podido ser rescatada, sin embargo, la producción de avena que se almacenaba dentro ha sido imposible de salvar. Es un volumen muy grande de material, por lo cual va a llevar mucho tiempo. Estamos usando maquinaria pesada, mucho agua y el traslado a zona segura de este material para poder sacarlo de la nave. Se calcula que se trata de en torno a dos toneladas de avena la que albergaba esta nave. Las pérdidas económicas para la empresa aún no se pueden cuantificar, aunque se estima que puedan ser elevadas. El intenso humo producto de la paja que está siendo devorada por las llamas y el aire no facilitan las labores de extinción que se prevé se puedan prolongar en las siguientes horas. El aire juega en contra en estos momentos, pero para nuestros trabajos, ya que resulta muy molesto, se nos está viniendo el humo encima y no podemos trabajar en otra dirección. Se va a demorar, el trabajo se va a demorar, va a ser bastante prolongado en el día y no sabemos exactamente cuántas horas. Será la policía judicial de la Guardia Civil quien lleve a cabo la investigación para conocer las causas que han podido provocar este incendio, aunque parece ser que se debiera a la fermentación del producto almacenado.